hola bienvenidos a mi segundo vídeo espero que todo esté muy bien antes de empezar el vídeo quería decirle que estoy contenta porque mi primer vídeo tuvo muchas visitas y recibí muchísimos comentarios positivos para los que no me conocen mi nombre es paula vázquez y hoy estoy súper súper activa porque vamos a hacer el tag salió a rompe fronteras las mujeres como yo que no se quitan que de lejos se identifica siempre está cuando las solicitan la chica que yo soy tan chica pregunta número 1 canción de reggaetón favorita bueno mi canción de reggaetón favorita es la de j balvin con sayon y leno otra vez esa canción es espectacular cuando esa canción suena como ya lo dije en mi primer vídeo me da una vaina después de tanto me buscas porque será porque a mí no te puedo decir sin contestar esa pregunta qué es lo que quieres que necesidad es la que tienes canción antigua favorita es la de daddy yankee la gasolina porque de verdad que es el rey del reggaetón y esa canción es mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina dame más gasolina como le encanta la gasolina dame más gasolina ella le gusta la gasolina dame más gasolina canción de mi cantante favorito mi canal de favorito es j balvin y la canción que más me gusta de él es la de sigo extrañando esta canción es súper linda súper bonita y es la más que me gusta de él tú sabes que no quiero perderte sabes que este amor es tan fuerte era envidiable lo de los dos es que esta noche volvería a tocarte cuando la luna de que de mirarte y me entregues todo tu cuerpo entiende que yo sigo extrañándote canción más seis creo que tengo dos y la primera es down creo que se llama así que la canta j balvin con arvita esa canción es súper linda en su cuerpo puedo ver la definición se ve que lo trabaja eres motivación le pedí que me ayudé con una visión que me llene entera de satisfacción la otra es mi mala de carol g la canta con otra gente pero no sé quién es la otra gente con quien la canta hay unos días que ando loca por ti te veo y quiero todo lo que traes ahí y luego ya no quiero nada así yo soy así así tú no lo puedes parar cada mañana quieres más y más no me puedes evitar yo soy tu mala canción machista para mí la canción más machista se llama privado esa canción es súper machista la canta arcángel también con otro poco de gente que yo no sé tampoco quién es esa gente canción que me recuerda a alguien la canción que me recuerda a alguien es imagínate de j balvin con arcángel esa canción me recuerda a un enamorado a un chamo que yo estuve súper súper enamorada de él y bueno a él le gustaba arcángel a él me gusta j balvin y entonces él me la cantó porque el chamo canta y bueno esa canción me hace recordar a él hola qué tal últimamente en la calle me han contado que andas muy mal llorando por ese idiota que no te deja ni respirar y esperando la oportunidad de cualquier día poderte besar y te lo juro ya no aguanto más la canción que me levanta el ánimo bueno la canción que me levanta el ánimo cuando estoy así en mis momentos que no quiero hacer nada o que me siento mal o que me siento despechada no sé es de bella y sensual la canta da yankee con nikki ya y romeo santo esa canción yo la escucho y él me pone a bailar me levanta me dan ganas de limpiar me dan ganas de todo de tus servidores ella es sensual sobrenatural uno de nosotros se tiene que conquistar ella es sensual soy sensual sobrenatural uno de nosotros se tiene que conquistar quiero ser dueño de tu cama canción que no puede faltar en una fiesta bueno la canción que no puede faltar en una fiesta bueno la canción que no puede faltar en una fiesta donde esta señorita este es la de Safari de J Balvin ahhh esa canción a mi me prende y cuando esa vaina suena en una fiesta yo me vuelvo loca y si esa vaina no suena en una fiesta yo voy directo donde esta el DJ a que la ponga porque tiene que sonar la música esa mami mami con tu party este party es un safari todos miran como bailas hoy tu andas con un animal mami mami con tu party este party es un safari cancion mas bonita la cancion mas bonita para mi es la de Tony Dyer el doctorado esa cancion es bonita esa cancion a mi me pone asi como que enamorada a mi me lleva es super lindo hoy pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti la vida me enseño que pa' amarte nací mas no aprendí a olvidar ni como hacer sin ti lo tengo todo mas de lo que yo pensé mas siento que sin ti perdí que fracasé saqué la puntuación mas alta en el amor pero de nada vale Tony Dyer Bueno mi gente y esto fue todo mi video por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse le dan like si les gusta el video compartan y que no se les olvide dejar en los comentarios de que quieren que trate mi próximo video espero que les haya gustado muchísimo hasta la proxima los quiero mucho